Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de Paraguay IT, lo mejor del folclore nacional en esta temporada número 5, año 2024, ya en este segundo mes del año nuevo, así el mes de febrero, el mes del amor, dicen muchos, ¿verdad? Este segundo mes, en esta nueva temporada, un saludo cordial para toda la gente que nos ve a nivel nacional, tanto en la región oriental y también occidental. Hoy tenemos en este bloque una entrevista con un exponente de la cultura, investigador y por supuesto sabe y mucho de lo que es cultura y vamos a tener una charla amena, porque a mí me encanta también todo lo que sea las investigaciones y vamos a aprender y saber cuál es la realidad. Clemente Cáceres, un placer, un placer saludarte mi querido amigo. Sí, Ponaitrey. Un placer por supuesto de estar contigo y de estar con la teleplatea del canal de la Cámara, ¿verdad? Sí, te ve Cámara, nuestro canal a nivel nacional, por las mañanas tenemos las sesiones de la Cámara de Diputados, por las tardes y fines de semana. Este programa ya culturales, nos ven mucho en el Chaco y en el interior del país, tenemos muchísima gente, entonces va a ser un placer, don Clemente, conversar un poquito contigo sobre cultura, más que nada. Te vimos hace poco en otros programas también hablando un poco de comida, comidas tradicionales y bueno, todo eso y mucho más, vamos a tocar el día de hoy, don Clemente. Perfecto, dale, dale, comencemos nomás. Vamos a empezar siempre por el principio, ahora por supuesto como corresponde, ¿cómo arrancas con esta faceta tuya que no todos lo tienen? Es muy difícil encontrar a alguien que sepa y mucho sobre cultura, investigaciones, ¿cómo nace eso, don Clemente, en tu persona? Bueno, lo que pasa que yo fui, soy hijo de una madre campesina analfabeta, porque no escribe ni lee. ¿Dónde naciste, don Clemente? San Ignacio, San Ignacio, pero esta señora es nieta, bisnieta de españoles que por supuesto vinieron a tomar campo, misiones y en Bucú y vivieron siempre en vida campesina. Y esta señora tenía una orquesta, un conjunto familiar, ella tocaba andoneón, que heredó de los abuelos que llegaron, ¿verdad? Y sus hermanos, uno en guitarra, otro en arpa, y tenía su propio grupo de danza, que yo bailé con ella desde los cinco años a sopavo, uno quería bailar, me gustaba música nomás. Bueno, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, misiones, hice teatro desde que nací, ya me tiraron en un pesebre viviente. Bueno, empezamos bailando. Bailando, actuando, que desde esa vez hasta hoy nunca dejé de hacer teatro, la música, la danza. Después, y como en aquel entonces no se podía vivir del arte, por supuesto que he terminado de un chileato, fui a Argentina a estudiar, docencia, ejercí seis años, pero no era la docencia. Mi palo, porque yo me pasaba actuando, formando grupos, haciendo ya trabajo de investigación, me gustaba. ¿Ejerciste seis años de docencia? Docencia, y en ese interín, en Laureles, ya era corresponsal del diario La Tribuna. Y por ahí me hincaron, me dijeron, bueno, veo que no te gusta eso, te gusta el arte, y escribí muy bien, gané un concurso de poesía, y me dijo el doctor Pacielo para que yo viniera a Asunción, y entonces de vuelta a estudiar periodismo en la Facultad de Filosofía, terminé, durante que ejercí casi los diez años, durante toda la durad de Stroessner, hasta la caída, fui garroteado tantas veces. Te paro ahí, don Clemente, un ratito. ¿Cómo era la vida del artista en ese entonces? Y era, era, a mí me tocó la parte más dura, porque siendo periodista del diario Tribuna en esa época, y después pasó a hacer diario Noticias, ahí sobre Artigas, yo tenía precisamente política a mi cargo, y era muy dura, porque yo, y no tengo ningún problema de decir, porque fui tan maltratado, tan golpeado en las tres persecuciones fuertes, fui agredido, fui con herida de sangre y todo, lo que fue frente al Colegio Cristo Rey, luego frente al Colegio San José, y después la última procesión, ahí fue mi última, me rompieron la clavícula, y ahí dejé de el periodismo, y me asqueó el periodismo. ¿Por qué? Porque tenía que, era un diario comprado por los militares, y yo tenía que, para más política estaba mi cargo, entonces yo venía y tenía que consultar, hasta el último General Lucho, tenía que consultar, no poder, no poder, no poder. Yo llenaba las páginas con fotografía, entrega de flores, todo, alegría. Bueno, pero en cuanto a la dictadura, sí, yo hice teatro con Rudy Torga, con Teresita Pessoa, pero todos nuestros teatros eran contra el sistema. Durante todo, ese es mi ejercicio de periodismo, y también la persecución, pero como nosotros estuvimos con Rudy Torga, que tenía un pacto con la Misión de Amistad, que era una iglesia norteamericana, y como Norteamérica, era la que patrocinaba tanto movimiento acá durante la dictadura, por supuesto que esta iglesia era intocable. Entonces, pero sí, a donde nos íbamos con los teatros, incluso con Lucio Sandoval, por ejemplo, cinco años estuvimos con Huillara. Bueno, a donde íbamos, estaban los piragües en la propia entrada de los teatros, o del lugarcito en donde se actúe, porque nosotros íbamos con la campaña y todo. Estaban los piragües y los policías, pa, 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 amedrentando para que el pueblo no se vaya. Pero el pueblo ya no tenía miedo, y lo mismo, y estaban los piragües ahí para ver qué funcionario público entraba en ese lugar. Ese fue el sistema, ¿verdad, Durante? Y así, bien cortito, bien cortito. Bueno, y prosiguiendo a la formación esa. Bueno, estando en el periodismo, por supuesto que ya comencé con la investigación, siempre me gustó la investigación, especialmente de la cultura popular. Luego hice a distancia y con este proyecto de antropología a través de Colombia hice mi estudio de antropología. Y decidí una opción personal de hacer una, no seguir como tradicionalmente hacían los antropólogos, de irse a entrar en el mundo de las etnias. Yo jamás pisé, no me gustó. Tantos antropólogos se dedican a la investigación de las culturas milenarias o a las culturas nativas. Y entonces, ¿y dónde está la cultura urbana? ¿Quién se dedica? ¿Quién se preocupa por la cultura urbana? Y entonces, a partir de ahí, empecé a esto. ¿Empezaste? Bueno, después... ¿Qué edad más o menos, don Clemente? Yo, bueno, muy joven, en el 30, 40, cuando yo estuve haciendo todo esto. Después ya, docencia educativa, docencia, volví a la docencia educativa, a la docencia universitaria, haciendo teatro, haciendo música. O sea, mi vida era tan intensa, llegué a manejar por siete años todos los proyectos artísticos de la SOS de niños, en San Ignacio, Dos Aldeas, Jovenau, Belén, Luque, Asunción. Bueno, en ese, esa experiencia de trabajar con los niños a través del arte y de insertar a la sociedad con autoestima bien elevada, porque los niños que van a las aldeas, ¿verdad? O sea, son niños huérfanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y van con un cúmulo de problemas. Entonces, encontramos que la solución para ellos era a través del arte. Y entonces, se crearon orquestas, teatro, ballet en todos los lados. Bueno, esa experiencia, seguramente cuando cayó Stroessner, como se llama, la dirección, subió Filizola y la dirección de cultura. O sea, que el pueblo decidió descentralizar las escuelas de arte, en este caso, en los talleres. Y se creó la dirección de acción cultural, departamento de acción cultural. Y fui el primer nombrado ahí con la señora Edi Benítez, con la licenciada Edi Benítez. Y ahí formamos los diferentes talleres de música y danza en el, por el interior, por Asunción, por los barrios de Asunción. Y 15 años atrás, me vieron mi faceta de investigador de cocina, investigador de todo. Ah, bueno, Clemente, vos dejate la danza de la música. Tenemos tantos maestros que están, tantos profesores ahí. Así que, esta faceta, y empezamos en la Manzana de la Riviera a hacer los calendarios, especialmente de comida. ¿Comociones sobre comida tradicionales? No, 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 tanto investigación. Le dimongarú directamente de Gatú. Porque hacíamos, por ejemplo, Carayotubre ahí y ofrecíamos 20, 30, 40, 50, 60 platos cada vez, era más. Y salían, salían, ya hacíamos la, el Curuzu Yegua, tanto era gratis. Después, la Semana Santa, que hasta ahora sigue en, ¿cómo se llama? En Punta Canapá. En los Martes Santos, seguía el Xipapo, Punta Canapá. ¿Esas tradiciones siguen, don Clemente? Sigue, 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 sigue. Incluso como proyecto cultural, ¿verdad? Y después, pero antes de eso, ya hace ya como 14 años que hice la, como estaba a nuestro cargo, y a mi cargo también, el calendario folclórico del Paraguay en la Dirección de Cultura. Entonces, hacíamos nuestra fiesta de San Juan y le dije una vez, pero es triste, habiendo, porque encontré el origen de la fiesta de San Juan en el Paraguay. La fiesta de San Juan en el Paraguay es el único en el mundo en que es una fiesta comercial. Comercial, sí. Jamás una velita para el pobre San Juan, jamás, 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 a no ser, a no ser que sea un patrono de una parroquia, ¿verdad? Eso sí. Bueno, entonces le dije, tengo una investigación, esto surgió en el año 1902 en el Colegio San José, ahí sobre España, que a un sacerdote español se le ocurrió transportar esta celebración, esta festividad casera o de parroquia, que en el día de San Juan se ofrece al público comida, como en el día de San Francisco, más o menos, hacer el juego con fuego y cositas así, se le ocurrió ir al colegio con los alumnos a vender comida, cobrar entrada, hacer una velada tarta. En cinco años el país se contagió de eso. Y he encontrado más de 100 comidas dulces y bebidas del Paraguay que se vendían en la fiesta de San Juan. ¿Y cuáles eran esos? Son comidas fraccionadas y calientes y en donde a las corridas que uno tenía que estar comiendo. Entonces le dije a mi jefe de aquel entonces, le dije, ¿qué le parece si hacemos una exposición de 100 comidas dulces y bebidas en cuatro o cinco estanes con fotografía, en A4, el producto, el platillo adelante y el platillo adelante? Y me dice, ¿y cuánto costaría esto? Le di un presupuesto. Jamás te vamos a dar la municipalidad, no te va a dar eso, ¿no? Porque es una que estoy millonada, sacar fotografía. Entonces me dijo, ¿y qué te parece si hacemos por tu cuenta y todas esas comidas pones en venta? En venta. Entonces formé un curso con los que llamé artesanos, como a 20 artesanos, este es el proyecto, y vamos a poner capital y vamos a hacer. Así se hizo la primera feria. O sea, empezaron ustedes haciendo. Haciendo. Los productos. Por supuesto, y la exposición. Pero yo primeramente capitalicé en hacer las comidas, eso cuesta dinero. Claro. Hacer y sacar la fotografía, cada uno verá. Y se hizo. Entonces, ya estamos de vuelta con ustedes, señoras y señores, por TV Cámara. Todos los domingos a partir de las nueve de la mañana. Yo ya estoy acá, gente, voy a degustar el cocido con leche tradicional. Y el Bellú Misiones. El Bellú Misiones, preparado por las mismas manos de don Clemente. Porque cuando llegué, él estaba preparando. Sí, 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 sí. Hoy ya desayunaste, don Clemente. Ya, ya, ya. A esta hora de domingo, nueve, nueve y media de la mañana, voy a estar tomando tres. Claro, claro, claro. ¿Qué hora te levantaste, don Clemente? Porque nosotros, los ricos, almorzamos recién a las tres de la tarde, por ahí, nos levantamos luego para comenzar tarde. Está bien. Don Clemente, estuvimos observando recién este video musical de este grupo joven, ¿verdad? Ya que usted tocó el tema de que la música, bueno, si es paraguaya, tiene que, bueno, de hecho que todo evoluciona. Sí, sí. ¿Verdad? No podemos quedarnos con el tiempo atrás. Un tema muy importante que saltó hace poquito en las noticias y tuve el tiempo y el placer de ver, es sobre el tema este de la Chepaguazú, que hubo una persona que dijo que este plato no es paraguayo. La sopa paraguaya. La sopa paraguaya. La sopa paraguaya, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu conclusión al respecto? Yo sé que usted es investigador. Sí, sí, sí. Hace bastante tiempo y bueno, específicamente sobre ese tema vamos a hablar. Bueno, yo creo que, por supuesto, yo tengo otra visión porque tengo principios antropológicos, ¿verdad? Entonces, acá a lo que hay que distinguir cualquier persona que intente explicar más todavía si tiene libro, más todavía si está, si tiene que hablar en un medio de comunicación, su obligación es discriminar lo que significa leyenda y lo que significa historia. Y esta publicación de Estados Unidos, el último video que apareció por acá, dice, habla de la historia, pero eso es una leyenda. Leyenda, ¿por qué? Porque no existe hasta hoy. Nadie pudo encontrar y soy uno de los primeros que está invadiendo el Archivo Nacional y he sacado en conclusión, no todavía conclusión, pero por lo menos armar un esquema como para que sea realmente un estudio científico. Estamos viendo justamente de fondo, después vamos a enfocar la cámara para que la gente vea también. Esto no es algo inventado. No, 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 ahí totalmente está la fuente y conté que solamente nombres. Bueno, entonces ahí está la cuestión, ¿verdad? De que muchas gentes, muchos estudiosos, ¿verdad? O por lo menos que escriben, que han escrito temas sobre esto, directamente, ¿verdad? No relaciona, no discrimina lo que significa lo que el pueblo viene transmitiendo de generación en generación, que no deja de ser importante. Según la antropología, todo lo que sea, estas leyendas sobre los orígenes de la comida, porque el pueblo busca por su cuenta el origen. Entonces generalmente inventa. Pero hay grandes contradicciones, ¿verdad? Lo mismo que pasa, por ejemplo, don Clemente, con el tema de, sí, voy a tener que tocar esto, no es una cuestión personal, sino que a nivel general se trató. De los argentinos que dicen, no, nosotros inventamos tal comida, o nosotros, yo no sé qué, quién se adjudicó también que el tereré no es paraguayo, que el chipabosú es argentino. La gente a veces se quiere adjudicar de cosas que no son. Bueno, bueno, lo que pasa que también en Argentina, fundamentalmente Argentina, Brasil hace rato registró el tereré, hace rato registró el tereré. Pero no tiene valor, no tiene valor, porque es del pueblo paraguayo y además que existe en el Archivo Nacional muchas cosas que yo encontré, ¿verdad? Incluso no hace falta ni en el archivo, en los libros, en los informes de Irala, informes de Hernandarias, informes del Padre Montoya, de un montón de estos sacerdotes que han escrito sobre el consumo de la hierba mate, eso es ya muy precolombino, el consumir el jugo o el agua de la hierba mate. Por supuesto, antes de la fundación de Asunción era nada más que un té, era nada más que un té, pero recién en Asunción se le puso la bombilla. ¿Por qué? Porque la hierba mate bajó a nivel del pueblo con la presencia de Irala, porque anteriormente estaba prohibido para el pueblo en sí indígena, porque solamente la hierba mate era de los samanes y era del consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque daba sabiduría y todas las noches podían debatir si ellos consumían ese té que en un cuenco o de hua, caigua o matí, que es en quechua de ahí viene la palabra mate, que significa porongo, o un cuenco de barro. Bueno, y con eso es lo que estos guaraníes, ¿verdad?, ya consumían. Pero vayamos, ¿verdad?, directamente a nuestro punto inicial, ¿verdad?, de que con relación a la sopa, ¿verdad?, lo que pasa que muchos con solo ver, con solo ver de que existió en alguna parte, por ejemplo, que los árabes inventaron el boriborí, ¿no?, el boriborí. ¿Por qué? Porque en un libro de 1800 se encontró unas bolitas de harina de trigo hervido. Y otro, harina de trigo, que no es otra cosa que el ñoquis, ¿verdad?, bueno, en salsa. Y directamente atribuye que ellos introdujeron a Paraguay. Pero no hay un trabajo científico de decir, bueno, llegó al río de la Plata, tal, 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 luego se consumió en Asunción con las congregaciones, luego ese no existe, quiere decir que son conclusiones apuradas. La misma cosa de que supuestamente la sopa también es de origen árabe, ¿por qué?, porque había el pan mojado, la sopa mojada, sopa empapada, el pan ensopado y cosita. Y que directamente ya llegaron, era de los árabes. Y para peor, ¿verdad?, de que los jesuitas trajeron. Los jesuitas jamás, jamás para una persona leída, ni tan siquiera van a nombrar a los árabes porque los árabes persiguieron a los cristianos. Y más todavía, nosotros sabemos que cuando llegaron acá, los árabes fueron expulsados, por fin, ¿verdad?, fueron expulsados. En síntesis hubo una confrontación. Así que son cosas incongruentes. ¿Por qué? Porque son conclusiones apuradas. Bueno, y también de que esta se puso, se pudo, que los guaraníes quisieron imitar eso, el pan mojado, y como no había acá pan, puso ta, 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 ta. Y los guaraníes, ¿cómo se enteraron de los, ni tan siquiera de España, cómo se enteraron de los árabes? Por internet, no existía. Por teléfono, por televisión, no existía. Son incongruencias, ¿verdad?, son conclusiones. Lo que yo creo de que hay que hacer, nunca hay que decir, no es verdad, es mentira. O esta es la razón, porque hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta los verdaderos orígenes de nuestra gastronomía. Así, verdadero digo, pero sí, hay datos. Cuando llegaron acá los primeros escribas o los que registraban todas las andanzas, los españoles, que fue el primero que describió toda la riqueza, fue un tal, se llamaba Luis, 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 se me fue el apellido. Pero, el que describió y encontró acá, y él mismo dijo, vinimos de un continente hambreado, Europa en aquel entonces estaba en un continente hambreado. Venimos y encontramos acá tres veces más la riqueza cárnica y una exuberante vegetación y las riquezas agrícolas son sin pares y nunca necesitamos. Ulricho Smith describió todo, una lista impresionante, cuáles son los animales que han consumido, cuáles tal, 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 tal. Así que tenemos registro, es cuestión de leer, es cuestión, es cuestión de leer. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Gente que lean, que sepan, que lean, y más todavía hay tantos vestigios de saber las andanzas. Y se sabe, ¿verdad?, de que cuando llegó el chancho, cuando llegó la gallinita, cuando el pato, en el año 1555, un año antes de la muerte de Irala, aparece las siete vacas, cosa que se pidió más de 20, porque murieron por el camino, porque tuvieron que pasar a pie desde la costa atlántica hasta Paraguay, y llegaron siete vacas y una, y desde ahí estaba prohibida las primeras vacas, pero se trajo, Irala trajo con el objeto de, pero viste que estos españoles nos tomaron directamente como un campo, como un campo, era nada más que para una colonia, de ahí viene la colonia, para que cultivar, para que vayan, y América le salvó de la hambruna en esa época, durante dos, tres siglos, a Europa. Entonces, estaba prohibido el faenamiento, lo único que se podía aprovechar es la leche, la leche, la leche, y el queso de la gallinita, eso nomás lo que aportaron, no lo sé, pero ¿dónde fueron a parar estos animales?, en los primeros 30 pueblos, no había asado, ¿cuándo eso?, no, 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 había asado 10 años, por 10 años se prohibió, ¿ah, sí?, sí, por 10, en el 60 y 66 se permitió, y el Paraguay fue el primer país en Sudamérica que se comió asado, y después en todas las fundaciones, en todas las fundaciones, pero estoy saltando, ¿cuáles fueron esos primeros pueblos fundados por Irala y por los franciscanos alrededor de Asunción?, porque más, eso no podían, porque los indios seguían siendo indómitos, entonces, todo lo que sea Itaya, Guarón, Atirá, todas estas ciudades, ahí fueron a parar, quiere decir que la gastronomía paraguaya, la tecnología culinaria de los guaraníes, y no tecnología culinaria española, ahí se empezó a integrarse, a fusionar o a mestizarse solamente con la incorporación de ciertas carnes y ciertos vegetales, porque hasta hoy España no pudo implantar acá su trigo, su arroz, su cebada, su, ¿cómo se llama?, garbanzo, sus lentejas, en la mesa paraguaya creo ya no vas a encontrar eso, ¿por qué yo no serví PAM?, en mi casa jamás voy a llegar el PAM, jamás, hasta ahora, entonces seguimos con esto, este mestizaje se produjo entonces durante la era franciscana, que equivocadamente le quieren atribuir a Misiones. Gracias, te agradezco por brindarme la posibilidad de abrir las puertas de tu domicilio, quiero enviar un saludo también a mi querida amiga Diana Cáceres, y Marcelito, un gran amigo y colega músico también, son grandes docentes, y sacaste buenos hijos, don Clemente. Gracias, muy amable, muy amable, sí, 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 esa es la mejor riqueza, esa es la mejor riqueza, los que somos papás, los que somos familia, así mismo es. Para despedir entonces te encuentran en el Facebook y también en YouTube, Clemente Cáceres. Clemente Cáceres, Facebook tiene que ser Clemente Cáceres, porque tengo tres estados ya con 5 mil, ¿verdad?, entonces ambos, y ahí está algunos, pero con Clemente Cáceres, y en YouTube Clemente Cáceres, por supuesto. Bueno, nos retiramos, señoras y señores, vamos a hacer una pausita comercial, luego vienen los mejores videos, trabajos audiovisuales de los artistas nacionales, yo voy a seguir comiendo mi bello en la pausa. Gracias, don Clemente, hasta un próximo encuentro. Cuando quieran, por supuesto. Bueno, pausita, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.